Cada vez que un ciclista pro llega a los Campos Elíseos, ha completado algo más de 3.656 kilómetros en 21 días. Esto convierte el Tour de Francia en el desafío más agotador de todos los eventos deportivos que existen. Así que, como te podrás imaginar, cualquiera de estos ciclistas que acaba el Tour es un ser prácticamente de otro planeta. La cuestión aquí es si estos individuos fuera de serie sobre la bicicleta también lo son a la hora de cumplir años, y si tanto exceso de entrenamiento y otras cosas pueden llegar a fortalecer de por vida sus fisiologías o en realidad las debilitan. El problema con la mayor parte de las investigaciones es que son estudios observacionales y por lo tanto no ofrecen datos concluyentes. A pesar de todo, hoy en este vídeo las analizaremos, así que no te muevas de ahí porque vas a alucinar con esta información. Un análisis publicado en 2011 en el International Journal of Sports and Medicine por Fabián Sánchez Gomar, científico de la Universidad de Stanford, comparó a 834 ciclistas que participaron en el Tour de Francia entre las décadas de 1930 y 1960, y descubrió que vivieron una media de ocho años más que la población general. Otro estudio dirigido por el doctor Xavier Yuvan del Hospital Europeo Georges Pompidou en París, examinó a otros 786 competidores franceses en el Tour entre 1947 y 2012, y encontró que vivieron una media de seis años más. Otras investigaciones danesas rastrearon la salud de 5.000 ciclistas, hombres y mujeres que pedaleaban a diario en Copenhague durante 10 años, y encontraron que aquellos que hacían ciclismo de forma intensa, es decir, quedándose sin aliento, vivían más que aquellos que simplemente pedaleaban a un ritmo fácil, es decir, aquel en el que podía mantener una conversación. También se halló en este mismo estudio que para los hombres la esperanza de vida era de cinco años más, y para las mujeres de cuatro. Aunque como hemos dicho antes, nada de esto es concluyente, se suma la creciente evidencia de que el ejercicio de alta intensidad es muy beneficioso para la salud a largo plazo. Una de las mejores medidas de la salud cardiovascular es la prueba VO2 máximo. Esta prueba muestra la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede consumir durante el ejercicio. A medida que envejeces, tu músculo cardíaco tiende a endurecerse, por lo que tu VO2 máximo disminuye. La Escuela de Ciencias del Deporte y Ejercicio de la Universidad de Kent comparó ciclistas entrenados con individuos no entrenados, pero físicamente activos, y descubrió que los ciclistas mayores y entrenados podían conservar gran parte de su VO2 máximo y así retrasar el deterioro de su salud cardio. James Hopker, el autor principal de este estudio, llegó a afirmar que varios hospitales estaban usando esta prueba de VO2 máximo en varios pacientes para evaluar su nivel de riesgo de cara a cirugías mayores, ya que cuanto mejor es el VO2 máximo de un paciente, más probabilidades hay no solo de que sobreviva, sino también de que se recupere. Si te ha inspirado este vídeo, haz clic en me gusta, comparte el mensaje y no olvides suscribirte. Y ahora escribe en los comentarios, la bici te hace radiante, te da un brillito en la mirada. Para ello saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un cálido abrazo, soy sola en bici, buenas rutas.